Hola, hola para todos, bienvenidos a mi canal. Mi nombre es Alejandra Ramírez Balbuena y soy estudiante de literatura de la Universidad Autónoma de Bucaramanga. El día de hoy van a poder conocer qué es la lectura, cuáles son los procesos de educación de la lectura modernos y cómo pueden mejorar su lectura para ser un poco más críticos. Comencemos. Primero, ¿qué es la lectura? La lectura es un proceso de interpretación de un código común al que llamamos texto. ¿Esto qué quiere decir? Que cada individuo, según su pasado, su contexto, su futuro, su lengua, tiene una interpretación diversa de esa misma lectura, puesto que sus preconceptos y su historia afectan la forma en la que él lee una historia. Es en esta relación entre texto, interpretación y mundo que el lector se ve en el centro de todo el proceso. El lector es fundamental y es una parte inherente en el proceso de lectura, puesto que su interpretación también le va a permitir y le va a dar la capacidad de crear. Siempre creamos a partir de nuestras interpretaciones y ese es el proceso de lectura, que ya no es para nada estático y que ahora en los medios y la nueva tecnología nos genera nuevas formas de crear y nuevas formas de crear contenidos basados en lecturas e interpretaciones propias. Incluso obras que llevan muchos años en el mundo pueden tener interpretaciones completamente nuevas, adaptadas según el tiempo, el contexto y la persona. Y les voy a dar un ejemplo, Madame Boary, nuestra dama de oro y la persona que durante su siglo fue completamente juzgada por ser una mujer llevada al adulterio, al pecado y que en la actualidad es una figura del feminismo y de la progresión de la mujer en su libertad. Por esto leer un texto siempre va a tener una repercusión influenciada por el pasado, el presente, el futuro, el contexto y la lengua de las personas que leen. Incluso autores como Nietzsche reconocen que en la aproximación, así sea más neutral o inocente, existen interpretaciones influenciadas también por opiniones propias. Entonces, hablemos ahora de la diferencia entre el lector antiguo y el lector moderno. Hablemos primero de ese lector tradicional. Nuestros grandes eruditos de la historia y los grandes lectores de la antigüedad se educaron en claustros o en conventos o por profesores privados, ya que sus familias y ellos tenían la oportunidad de darse el lujo de aprender del arte, de leer y escribir. Esto es algo que los hacía personas únicas en la sociedad, completamente ajenas un poco a su realidad y con grandes beneficios. Ellos aprendían de la lectura durante muchos años y convertían en grandes maestros de la sabiduría que debían transmitirla de forma oral. También era un proceso completamente encerrado, ya que ellos aprendían a leer a partir de los libros completamente tradicionales, sentándose horas y horas. Y algo muy, muy interesante del lector de hoy en día es que tiene la oportunidad de ser un prosumidor. ¿Esto qué implica? Los prosumidores tienen la oportunidad de no solamente recibir mensajes, sino crear constantemente. Por eso, están en chats con constante interacción con otras personas y pueden crear a partir de lo ya creado, como sucede en redes como Wattpad. Somos lectores llenos de mensajes hoy en día que pueden pasar fácilmente de una lectura a otra y pueden diferenciar en las lecturas que quieren leer y las que no. Esto genera también un gran reto para la literatura y ver cómo podemos realmente enfocarnos y crear una pasión por la lectura y también una profundidad mucho más amplia en las lecturas. Vamos a ver también un poco sobre el proceso de educación ahora. Este es un mensaje para todos los profesores de literatura que enseñaron la María a niños de 8 años. No lo hagan. Van a detestar la lectura, por favor, no lo hagan. Ahora les voy a comentar porque realmente estarán diciendo que hay ciertos libros que son parte del pensum y de la escritura, que todos los niños debemos leer y eso es completamente cierto. Pero es muy importante que los niños de ahora desarrollen amor por la lectura. Ellos están en un mundo completamente mediático del cual van a poder elegir qué quieren leer y esto es como Netflix. Para gustos, sabores. O sea, aquí pueden elegir cualquier tipo de lectura y lo importante es que realmente sientan pasión por lo que leen, ya que la lectura fomenta el entendimiento crítico. Y aquí es muy importante que los profesores de hoy en día sepan expresar y enseñar la literatura. Ya no se trata simplemente de una lectura en el aula, en clase completamente encerrada, sino que vemos una lectura mucho más amplia que tiene que salir del aula. Y por eso, incluso el Ministerio de Educación Colombiano reconoce que es muy importante enseñarle a los niños de una forma transversal, tanto en el aula con las lecturas tradicionales como fuera de ella, con diferentes talleres, con juegos, con herramientas mediáticas de las cuales vamos a hablar más adelante en este video. Incluso el Ministerio de Educación de Colombia ha reconocido la importancia de que los niños que aprenden literatura hoy en día sean también lectores y escritores a la vez, ya que es uno de los mejores procesos para poder fomentar la imaginación y también generar engagement con la literatura. Y antes de darles un poquito más enumerado las herramientas y los tips que les puedo dar para enseñar sobre literatura, hablemos de el gran tip, como ese gran mensaje que les va a servir a todos para enseñar literatura y es la literatura fantástica. Esto es una maravilla e incluso también el Ministerio lo reconoce y es que la educación en literatura se puede fomentar mucho más fácilmente cuando se utiliza el método retórico, en el cual se usa la fantasía para acercar a los niños y a los jóvenes a las lecturas. Con esto que voy a decirlo, lamento mucho por Nietzsche, pero el mundo ya cambió. Ya no estamos hablando de los mismos lectores rumiantes, sino que estamos hablando de lectores modernos y porque no te gustan mucho, pero tenemos que llevar la literatura a ellos. Y esto es un reto genial porque no solamente cambia las dinámicas con las que actualmente se enseña y las formas tradicionales, sino que también cambia la forma en que el lector se acerca a un texto y genera nuevas interpretaciones y nuevas formas de contar. La primera y muy interesante forma son los podcasts. Los podcasts son una forma sencilla, fácil y muy, muy cómoda de consumir literatura. Ya no solamente nos van a permitir escuchar el libro como lo hacían tradicionalmente los audiolibros, sino saber un poco de crítica, de opinión, de contexto histórico. Y esto es algo maravilloso que se puede explorar a través de plataformas como Spotify o SoundCloud. 2. Hablemos de los vídeos de YouTube. Esta es una plataforma súper interesante porque no solamente es educativa, sino que también puede ser completamente ilustrativa. Esto es muy útil para los niños que fueron criados con pantallas desde los dos años, como son todos ahora, y les va a servir a ellos también para acercarse a las historias de una forma mucho más amigable para ellos. 3. Los talleres de escritura creativa. Los talleres ya no solamente tienen que ser presenciales, pueden ser virtuales y ellos lo comprenden, pero son súper importantes porque en estos talleres ya empiezan a ser prosumidores de una forma mucho más organizada y guiada por un experto. En los talleres de escritura creativa lo que se hace es presentarles estímulos como imágenes o pinturas y ponerlos a crear la mejor historia. En estos talleres es muy importante que ellos puedan sentirse libres y que además puedan escuchar las historias de sus compañeros para que ellos aprendan las diferentes formas de la imaginación como se puede emplear en la literatura. Y por último hablemos del storytelling y el mundo transmedia, que es súper importante para ellos, ya que están muy relacionados por películas como Marvel, que les ha permitido conocer el multiverso y el súper universo de los superhéroes. Para ellos esto es genial porque también se puede transmediar a la literatura, por ejemplo, Harry Potter. Harry Potter nace de siete libros que son para niños pero que son realmente bastante extensos algunos de ellos y que los va a llevar a empezar a desarrollar ese gusto lectora. Y además tienen películas, series, juegos, juguetes y esto hace que ese mundo se vuelva mucho más atractivo para ellos y está muy relacionado con la forma en la que consumen hoy en día. El storytelling también les va a servir dentro de talleres o dentro del aula de clase para que ellos puedan aprender a contar historias en su día a día y así también van a empezar a desarrollar ese gusto. Y hablemos finalmente de la lectura crítica. La lectura crítica es algo de lo que todo profesor de español habla pero que realmente pocos niños entienden y les voy a explicar el por qué. La lectura crítica es un proceso, es un tercer nivel entre la lectura literal, la lectura inferencial y finalmente la lectura crítica. Esto es un proceso al cual se llega poco a poco. No todo el mundo tiene el desarrollo y no todo el mundo lo ha practicado y por eso en ocasiones haces un ensayo y te dicen no es muy crítico, es más como una opinión y ya. Y les voy a explicar cómo llegar a eso. La lectura crítica es como un proceso de interiorización y les voy a explicar cómo a través de una imagen. Por ejemplo, yo tengo este cuadro de flores. Mi lectura literal sería simplemente decirles, este es un cuadro con flores y hecho en óleo. Lectura literal. Después tenemos una lectura inferencial en la cual yo empiezo a entender diferentes matices y les digo ok, el color rosado me genera cierta sensación de amor, de dulzura y el fondo me genera profundidad como si se tratara de un recuerdo. Y finalmente hablamos de una lectura crítica bajo la cual yo ya hago una hipótesis y la argumento para que mi lectura inferencial, es decir, esas pistas que yo tenía y tenía noción, tengan sentido y se logren desarrollar dentro de una teoría. Primero, reconoce la obra y contextualízate. Con esto quiero decir que tienes que buscar quién es tu autor, de dónde viene y en qué época se escribió. Súper importante estos tres datos porque te van a permitir entender la obra con mayor profundidad, entender sus referencias porque se visten de esta forma o hablan de esta manera, cosas que después te van a permitir al leer tener más claridad sobre la obra. Segundo, lee la obra sin interrupciones. Es súper importante que hagas una primera lectura lineal en la cual leas la obra de corrido. Simplemente te concentres, leas todo con detalle y al final te preguntes qué entendí. Esta es la pregunta clave porque si llegas al final y no entendiste nada significa que tienes que volver a leer. Pero si entendiste algo ya estás dándole un camino. Estos primeros dos pasos nos van a llevar a lo que nosotros llamamos la literatura y la lectura literal. Esto es muy importante porque es el primer paso para uno poder decir de qué trata la obra y es ese paso para poder después investigar un poco más. Vamos a ver un ejemplo con la lectura de Mariposas de Samantha Shrevely. Teniendo en cuenta lo que vimos en los anteriores dos puntos, la lectura literal del cuento Mariposas sería la siguiente. Mariposas es un cuento corto escrito por Samantha Shrevely, una escritora argentina publicado en el 2008. Este cuento narra la historia de un padre que llega al colegio a recoger a su hija. En eso se encuentra con otro padre y cuenta un poco sobre su pequeña y la idolatra bastante. Antes de que suene el timbre y los niños salgan ve una muy bella mariposa volando a su alrededor y él trata de atraparla. En ese momento rompe sus alas y ante la tristeza de ver la mariposa sufriendo la plasta y termina con su vida. Justo en ese instante suena el timbre de todo el colegio y cuando las puertas se abren vuelan miles de mariposas hacia los padres y así termina. Esta sería la lectura literal de lo que pasa en el cuento. Tercero empieza a evidenciar elementos que te parezcan muy extraños y que te permitan después desarrollar una tesis o una idea sobre lo que es realmente la obra. Toda obra tiene un sentido literal que es el que acabamos de ver y después tiene un sentido un poquito más interior que trae un mensaje oculto que es lo que tú tratas de averiguar con tu lectura crítica. En este caso, ¿qué elementos nos parecen muy extraños? Primero, las mariposas. Segundo, el lenguaje del personaje. Y tercero, el carácter del padre. El padre es súper protector con su hija y la forma en la que la describe es demasiado perfecta, entonces genera cierto rechazo. Creo que esos son los elementos que a ti te empiezan a dar pistas como, ok, esto está raro porque aplastó a la mariposa y qué significa que a la hora de sonar el timbre en vez de niños salgan una manada de mariposas a volar alrededor de los padres. Cuatro, empieza a sacar conclusiones. Aventúrate, empieza a dar tus opiniones, lo que tú realmente crees que eso significa. En este caso ya estamos acercándonos a una lectura inferencial en la cual con ciertas pistas vamos hablando una pita y encontrando un sentido. Por ejemplo, en el cuento de mariposas, ¿qué conclusión puedo sacar yo? Que la mariposa realmente era su hija y representaba a su hija en su libertad siendo hermosa y perfecta y tratando de ser encapsulada por su padre o atrapada para que su belleza se mantuviese intacta. Cinco, finalmente hemos llegado a una lectura crítica y para esto tenemos que hacer una lectura argumentada que nos permita a nosotros sustentar lo que pensamos. Ahora que he dado mi tesis y he dicho, ok, este cuento trata de... logro ya sacar finalmente una frase que está sustentada por otros investigadores, por lecturas, por otras ideas que yo he ido relacionando y que me van a permitir generar una completa estructura. Eso es lo más importante a la hora de generar un argumento crítico. En este caso yo voy a decir que la obra realmente habla del amor y la ceguez de un padre que permite deformar la figura del otro a la hora de verlo, lo que hace que muera su libertad. Esa es mi conclusión de la obra, que es muy distinto a lo que dije al inicio, que era la historia de un padre que encuentra una mariposa y la asesina. Esto es muy distinto, claro, porque ya estamos empezando a ver qué significados tiene el texto y con esto hablamos de entender un código e interpretarlo. Y con esto finalizamos. Estos fueron los cinco tips para lograr una lectura crítica. Si te gustó este vídeo, dale like y suscríbete, y por supuesto puedes dejar en los comentarios cualquier duda que tengas o aporte para este tema.